Hola a todos, mi nombre es Julián Andrés Ruiz Ramírez, soy egresado del programa Derecho de la Universidad de ICESI y quiero compartir con ustedes la siguiente historia. Bueno, yo decidí estudiar Derecho porque desde pequeño tenía algún sentido de justicia, me parece que es una carrera muy útil que nos brinda herramientas que son muy útiles, valga la redundancia, a la hora de hacer valer nuestros derechos y de las personas que nos rodean. Decidí estudiar en la Universidad de ICESI porque al momento de ingresarme como bachiller estuve buscando muchas universidades y observé que la Universidad de ICESI era la mejor universidad del suroccidente colombiano y tenía el programa de Derecho. Para nadie es un secreto que muchos jóvenes colombianos quizás muchas veces no contamos con los recursos económicos para poder estudiar las carreras que queremos y en las instituciones educativas que queremos. El ICETEX es una gran herramienta porque nos permite materializar ese sueño nos permite tener esa libertad para poder escoger nuestra carrera y estudiarla en el lugar donde queremos. Mi vida universitaria fue una vida muy bonita puesto que estuve rodeado de grandes personas en todo momento, mis profesores, mis amigos. En general pienso que enriqueció mi vida a nivel personal y a nivel profesional y formó quien soy ahora. Bueno, para ser condonado en el ICETEX, especialmente en la línea de acceso a largo plazo, hay que ser posicionado entre el recibir superior de las pruebas a nivel nacional y ser reconocido como uno de los mejores a nivel nacional y también hay que cumplir con unas condiciones socioeconómicas. Una vez se logre acreditar que se cumplen estos requisitos, se debe realizar un derecho de petición al ICETEX y el equipo competente evalúa si procede o no la condonación. Bueno, el consejo que le doy a los jóvenes que están en mi misma posición es que deben escoger la universidad de su agrado y que deben escoger la carrera que les guste puesto que la vocación es muy importante a la hora de tener éxito en la vida profesional. Uno tiene que amar lo que hace y sobre todo tiene que hacerlo con pasión. Es una responsabilidad muy grande y sobre todo me llena de orgullo puesto que yo pienso que esto no es un logro que se haya logrado de manera individual, sino que fue un logro colectivo dado que gracias a la educación que me brindaron mis profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de ICESI y a todas las personas en general de la institución, pude tener la capacidad para poder lograr este resultado. Bueno, como repetí anteriormente, para nadie es un secreto que muchas veces los jóvenes colombianos escogen la carrera que les toca porque simplemente no tienen los recursos económicos para poder hacer aquellas carreras que les apasiona o poder llevar su vocación a cabo. Mi consejo es usar las herramientas que tienen a su disposición, no mirar a la ICETEX como con una imagen satanizada, sino hacer uso de todas estas herramientas que da el Estado a través de la ICETEX, la cual pues como ustedes pueden observar son líneas de crédito que son condominables en su futuro de la ICETEX.